Oye, compadre, pues le hablaba para ver si me prestaba el asador, compadre, es que como usted le va a los rayados, pues no lo va a necesitar No se enoje, compadre, pues es que usted no lo va a ocupar el asador, hombre, y pues como nosotros estamos en la final y pues vamos a ganar el campeonato, compadre Y pues préstemelo, compadre, quiero celebrar a lo grande, ahí tengo unos acá, unos vistejes, una fajita y hasta un cabrito, compadre Perdóneme que no lo invite, porque pues es que, pues usted está bien salado, salado a los rayados Ándale, compadre, no se enoje, présteme el asador, pues ahí lo tiene dióquice usted, compadre ¿Eh? Nosotros aquí tenemos vironguita, tenemos la televisión acá afuera de la casa, tenemos carnita y toda la cosa, compadre, hasta botanita Nomás nos hace falta el asador, compadre, préstemelo, ahí está aferrado, compadre Que el cabo de los rayados nomás se la van a pasar ahí viendo por la televisión, no van a celebrar nada Préstame el asador, no seas agarrao, no seas codo, compadre, préstemelo, hasta apareces en Monterrey Ah, me parece que le va a Monterrey Ándale compadre, préstemelo, si no voy a ir por él, me lo voy a robar Ah, bueno compadre, ahorita paso por el asador, eh Y perdónen que no lo invite, porque pues, es que aquí no queremos chusmas Gracias compadre Pues ahorita paso por él Y pues ahí nos vemos ¿Cómo que nos vemos? Pues por la televisión ahí nos mira En América Ahorita paso compadre Muchas gracias compadre Ahí nos vemos en la otra temporada En la otra temporada Con sus rayados Echenle ganas compadre como quiera Algún día van a llegar a la final Pues yo que culpa tengo compadre Que estamos en la final los Tigers Y pues vamos a ganar el campeonato Así es que ya saben Raza Piden el asador a los de Monterrey Que el cabo pues ellos Nomás van a ver ahí por la televisión Ahí Ellos le van a la AME Están deseando que pierdanos Pero no No, no, no Ahí nos vemos De mi compadre que le va a los rayados Eso no lo necesita No, 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 no No, no, no No, no ¡Gracias!